hola gente de internet gamers suscriptores y demás regalaremos dos copias de fifa 22 para playstation 4 playstation 5 xbox one xbox series o pc al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch pero eso no es todo al llegar a los 5k de suscriptores vamos a regalar un juego de fifa 22 para cualquier dispositivo también estén atentos al canal ya que regalaremos suscripciones de xbox game pass ultimate y playstation plus en las próximas semanas para poder participar debes suscribirte a mi canal de youtube seguirme en twitter facebook twitch e instagram comenta en el vídeo tu equipo favorito en qué dispositivo juegas fifa y de dónde nos ves los comentarios más originales serán los ganadores recuerda seguirme en todas mis redes sociales ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen minasan konnichiwa tenemos un nuevo anuncio de parte de ea donde nos anuncian las novedades del modo carrera dentro de fifa 21 les adelanto que tendremos muchas novedades tanto en la experiencia como manager y como jugador por cierto el modo jugador llega totalmente renovado suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esa comunidad siga creciendo también nos invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal le mandamos un saludo a todos los miembros del canal chicos nos encontramos en el portal de ea.com donde podremos ver el contenido de este gran anuncio para el modo carrera ya sea de jugador y como club tenemos la tabla de contenido y tal como se predijo y se estaba rumorando vamos a tener una personalización total o un modo de editar más completo para el modo manager mientras que para la carrera como jugador tendremos un modo totalmente renovado aquí vemos el contenido vamos a ir bajando porque cada contenido viene con una explicación y con un mini vídeo tenemos la oportunidad de crear un club darle identidad podremos personalizar su equipación escudo y estadio aquí abajo nos comentan puede personalizar los uniformes de local y visitante de su equipo el escudo del club y su estadio local hay muchas variaciones para elegir y no debe temer que su equipo se esté quedando sin estilo aquí tenemos un vídeo para que nos muestren un poquito más lo que es la personalización en este modo como pueden ver es una personalización muy muy buena que no estaba incluida anteriormente en fifa tenemos playeras con marca aquí vemos una playera adidas que tú puedes modificar a gusto tienes la oportunidad de crear tu logo con algunos logos o bases que ya existen en el juego no sé ustedes chicos pero esta personalización me recuerda mucho al modo ligamaster en pez anteriormente aquí tenemos la personalización en estadios o la edición de estadios podemos escoger qué tipo de pasto queremos vamos a ver el vídeo para ver un poquito más de detalles aquí tenemos algunos estadios predefinidos tenemos la parte del color para los asientos también tenemos el tipo de pasto el tipo de portería también con qué colores queremos personalizarlo y es lo que nos muestran y con este mini vídeo para la construcción de estadios pasamos a la siguiente sección que es construir tu escuadra o equipo aquí nos dice que puedes construir tu equipo para completar tu nuevo equipo con un grupo inicial de jugadores al generar estos nuevos jugadores tendrás control sobre la calificación de estrellas de tu equipo y la edad promedio de los jugadores aquí vemos que tenemos la nacionalidad de los jugadores en su equipo se basa en la composición de nacionalidad de los jugadores de su liga de su elección por ejemplo si tú juegas en una premier league tanto por ciento va a tener de jugadores nacionales y extranjeros vamos a ver el vídeo porque me parece mejor la explicación ahí que en texto y tenemos tu escuadra aquí la puedes modificar a tu gusto como pueden ver son jugadores ficticios que ya vienen predeterminados en el juego aquí ponemos la edad de la escuadra joven bueno su transferencia o el precio junto con el overall de el equipo básicamente estás creando un equipo de novatos para entrar en una liga ya sea premier league liga española liga francesa etcétera antes de pasar a la siguiente sección se me olvidaba decirles que también tenemos la parte de expectativas del equipo aquí tú puedes poner si estás enfocado en jugadores jóvenes también podría ser en jugadores veteranos o en otro tipo de experiencia y enfoque para tu equipo ya que mencionamos esto pues bajamos tenemos la prioridad de la junta que es lo que mencioné que son las expectativas vamos a bajar a miren aquí viene ya más explicado esta parte vamos a ver el vídeo donde podemos ver como expectativa de equipo chico de un gigante una expectativa más personalizada a tu gusto tenemos también la parte de pues metas domésticas metas continentales aquí por ejemplo nos dice crítico crítico tenemos la parte de finanzas la parte de exposición de marca también tenemos la opción de desarrollo juvenil o fuerzas básicas del equipo a la derecha tenemos la parte en la cual podemos señalar el nivel de reto si tú quieres un reto muy difícil o muy fácil depende de ti vamos a pasar a la siguiente sección ahora pasamos al modo carrera del jugador hemos realizado cambios y actualizaciones importantes en la carrera del jugador en fifa 22 para actualizar el modo y hacer que su viaje como jugador sea memorable aquí tenemos la primera novedad que es viniendo como un sub se refiere a un jugador pues juvenil aquí tenemos la imagen voy a regresarme para leer un poquito el texto una nueva incorporación a la carrera del jugador de fifa 22 es la posibilidad de entrar al partido desde la banca nuestro objetivo era ofrecer la experiencia de un joven prospecto escalando posiciones hasta la alineación inicial como pueden escuchar es un realismo total el que se está brindando elegir jugar el resto del partido te llevará al campo desde el momento en que te sustituyan y se revelarán tus nuevos objetivos del partido cubriremos los objetivos de los partidos con más detalle más adelante ok aquí tenemos un vídeo vamos a ver si ven que tengo problemas en subir y bajar la página es que mi mouse se está descomponiendo de la ruedita con la que puedes bajar y subir lo que es la página y tengo un poquito más de dificultad aquí vemos el vídeo que por alguna razón se puso en mala calidad vamos a regresarlo para verlo en buena calidad aquí podemos ver como tú entras ya en un partido empezado y podemos ver las gráficas aquí se ve muy pero muy interesante aquí tenemos las gráficas de objetivos aquí nos dice objetivos del partido tener un rating mayor a 6.5 tienes que hacer dos tiros y debes de generar por lo menos un gol y cada objetivo te va a brindar experiencia está interesante esta parte de los objetivos te da pues más reto en el juego tenemos la calificación de gerente manager rating comienza su carrera como jugador de banca y el entrenador le dará minutos reducidos para impresionarlo si completas los objetivos establecidos para ti su pro o jugador ficticio comenzará a ver su mayor tiempo de juego en el campo lo que podría llegar al once inicial está interesante este concepto me agrada la idea aquí tenemos pues las metas que tú debes ir cumpliendo y también te van explicando cada cosa en esta imagen aquí tenemos la parte de si fallas si fallas en tus objetivos constantemente terminarás cayendo ok un buen desempeño en el entrenamiento te permitirá volver a entrar para tener la oportunidad de redimirte pero si constantemente fallas en formar parte del equipo es posible que finalmente termines en la lista de transferencias la calificación general de su profesional determina si se colocará como una transferencia o un presta en pocas palabras pues te van a quitar o correr del club está interesante objetivos del partido aquí tenemos un poquito más a detalle consolidará su posición inicial al completar con éxito los nuevos objetivos del partido se revelarán a medida de que pises el campo y también podrás mejorar uno de ellos y convertirlo en un objeto personal para obtener una recompensa adicional del crecimiento del jugador que trataremos con más detalles más adelante ok y aquí tenemos un mini video que va a explicar lo que expliqué hace algunos momentos tenemos objetivos del partido aquí debes sacar 9 de calificación por ejemplo debes de por lo menos tener la posición del 60% el equipo en eso tú tienes que ayudar también ok pues vamos a bajar para no ser tan tedioso este video aquí también nos dice que los objetivos del partido se generan en función de un par de factores tu posición de juego la calidad de su equipo en comparación con la oposición y la formación que está utilizando su equipo en comparación con la de la oposición ok eso está interesante crecimiento de jugadores la carrera del jugador fifa 22 presenta un sistema de crecimiento de jugador revisado que pone en tus manos el desarrollo de tus jugadores creados se trata de ganar puntos de experiencia algo así como se vive actualmente en el modo vuelta y subir de nivel a tu jugador a medida que avanzas en tu carrera aquí tenemos pues la imagen subir de nivel y ganar XP que son puntos de experiencia para mejorar tu jugador aquí yo ya lo veo con un modelo más de juego RPG juegas o cumples objetivos y vas mejorando tu personaje aquí tenemos recompensas del partido ganarás XP al final de cada partido que juegues entrenamiento puede participar en tres sesiones de entrenamiento cada semana la cantidad de XP que puedas ganar en una sesión de capacitación varía según su posición preferida si eres un delantero por ejemplo ganarás más XP de entrenamientos con los ejercicios de tiro que con ejercicios de defensa hay bonificaciones de XP adicionales que puedes ganar en el entrenamiento aquí tenemos la parte de bonificaciones que eso pues más adelante yo creo cuando lo estés jugando te va a convenir saber el tercer punto importante es objetivos del partido mejorados completar el objetivo mejorado de su elección le otorga XP adicionales aquí tenemos un mini video esto se parece mucho a disculpen por acomodarlo pero ya les comenté por qué tengo problemas se parece mucho a cómo se ganan los puntos en Madden 21 de hecho es más o menos por objetivos pero es un poquito distinto pero me recuerda eso aquí tenemos que el jugador cumplió los tres objetivos y ganó 1857 XP ese jugador es bien bueno vamos a tener un árbol de habilidades igual que en el modo vuelta en FIFA 21 queremos asegurarnos de que el crecimiento del jugador esté en sus manos los aumentos de atributos son significativos y ofrecen una mejora notable en el juego bajamos un poco más aquí tenemos un nuevo video en el cual nos van a explicar esta parte de los XP y el árbol de habilidad tenemos la oportunidad de subir el físico la defensa el drible el pase el tiro ritmo y habilidades para ser portero vamos a darle play y aquí tenemos cómo va subiendo el árbol de habilidad tienes que ir comprando las habilidades y cada habilidad te va a permitir subir puntos en tus diferentes características como jugador tenemos distintos árboles de habilidad como ya mencioné son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características que puedes mejorar a lo largo del juego vamos a bajar tenemos la parte de ventajas otra adición emocionante del crecimiento de jugadores para los jugadores creados es el nuevo sistema de ventajas las ventajas se desbloquean a medida de que subes de nivel y puedes adquirir hasta 3 de ellas para llevarlas a un partido las ventajas proporcionan un aumento en el rendimiento adicional además de sus atributos y se activan automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones ok aquí tenemos un video de cómo funcionan estas ventajas me recuerdan mucho a las pósimas mágicas de los RPG que te ayudan a por ejemplo luchar contra algún enemigo y si te las tomas en el momento exacto pues te mejoran ya sea ataque, defensa, etc. las ventajas van a funcionar igual aquí en FIFA vamos a bajar tenemos también aparte de creación de oportunidades apoyo y cobertura defensiva algunas ventajas incluso pueden impulsar a tus compañeros de equipo por lo que depende de ti decidir si quieres invertir todo en tus propias habilidades o reforzar al equipo antes de un derby importante estas son algunas de las ventajas exclusivas del modo carrera que puedes decidir equipar fueron las que nombré hace unos momentos y aquí viene en qué te mejoran al momento de jugar el partido bajamos tenemos los perks o mejoras como quieran llamarles tenemos los beneficios del ataque aquí tenemos una lista en qué te ayudan ventajas en creación de oportunidad otra lista en qué te ayudan por ejemplo cada pues beneficio extra te va ayudando en ataque, defensa ritmo, etc. aquí tenemos beneficios de portero y mucho más recuerden que estos beneficios los puedes equipar tanto a tu jugador como al equipo vamos a bajar tenemos ambiente de vestidor hemos agregado secuencias cinematográficas de vestuario al final de cada partido en el modo carrera para jugador reflejan la actuación más reciente de su equipo y de su jugador desde la celebración de los trofeos hasta la dramática derrota de un derby tenemos videito para ver este nuevo agregado chulada de imágenes esto sí me gusta hasta me están dando ganas de jugar este modo jugador que nunca me ha llamado la atención ni en PES ni en FIFA bajamos ya vamos a terminar tenemos la actualización de transferencias hemos actualizado las secuencias cinematográficas en esta parte para brindar una experiencia más vívida a medida que intentan obtener el mejor trato posible de una negociación también agregamos la capacidad de iniciar o detener la búsqueda de un jugador desde Transfer Hub o el Hub como quieran decirle vamos a darle Play esto de las animaciones sí me agrada porque es lo que más ves en el modo carrera cuando tratas de fichar un jugador y se me hace un requerimiento que cada año debe de mejorar bajamos y tenemos historias ampliadas uno de nuestros objetivos para FIFA 22 es celebrar mejor los logros y los hitos profesionales las noticias que se centrarán en sus estadísticas y logros se activarán cuando ocurra cualquiera de estos eventos cuando llegues al 50 100 150 200 y 250 partidos ganados cuando gana el premio de gerente del mes entre otros objetivos que vas logrando en este modo aquí tenemos la imagen de cómo se van a ver las noticias ahora en esta parte en PlayStation 5 Xbox Series y Stadia estos logros no se celebrarán en las noticias también hemos agregado secuencias de introducción previas al partido en las que el equipo de comentaristas se dará cuenta de lo que has logrado las nuevas cinemáticas como las secuencias de calentamiento del nuevo equipo los movimientos en el vestuario los equipos que infeccionan el campo y los preparativos del jardinero de última hora aumentarán la tensión para los partidos importantes que se avecinan si tu equipo tiene un desempeño bajo en un partido importante es posible que incluso veas a la multitud irse temprano hemos agregado una nueva cinemática de revelación como obtienes un nuevo trabajo gerencial y también hemos actualizado las noticias del anuncio de transferencias los tifos dinámicos o sería la hinchada dinámica anteriormente tenemos que confiar en el arte del jugador existente en tifos de fan pero ahora es cosa del pasado en FIFA 22 si un jugador se convierte en uno de los mejores jugadores del equipo o si tiene una larga permanencia en un club se puede usar en tifos del jugador que los fanáticos muestran antes de un partido importante y eso significa cualquier jugador incluido todos los generados hasta está padre este agregado bueno tifos ahora sé que es este cartón de un jugador así es bueno lo podrás ver en pantalla por último tenemos la parte de autenticidad ya sea que quiera ser entrenador o jugador sabemos que le apasiona la autenticidad por lo que seguiremos manteniendo el listón alto con la inclusión de la UEFA Europa Conference League así como otras incorporaciones que se anunciarán en una fecha posterior vamos a tener más licencias presentes en FIFA 22 de torneos importantes chicos con esto finaliza toda la información en esta parte del modo carrera ya sea como jugador o manager de un equipo viene muy completa tenemos un modo carrera de manager mejorado y un modo de jugador totalmente renovado chicos me está gustando ya quiero probar ese FIFA 22 sí o sí porque a diferencia de su rival que es PES que va a lanzar una demo hasta después de seis meses se va a agregar el contenido total del juego FIFA está lanzando todo ya desde este momento y nos va anunciando paso a paso todo lo que tendremos de novedad dentro de este nuevo título de EA suscríbete al canal da like al video compártelo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia don morigato vos hay más estamos en contacto y y Gracias por ver el video.